Y en la esquina roja, desde Río de Janeiro, del gimnasio Equipe Vlad, con 10 peleas, 7 victorias, dos veces campeón mundial de grappling, todo un maestro de la lucha de suelo, demos una calurosa bienvenida al supercampeón brasileño, Kevin Irakes. Vemos cómo va a entrar ahora mismo Kevin Irakes, mientras vemos algunos de sus highlights, un peleador con 7 victorias y 3 derrotas, jovencísimo peleador de 20 años, que tiene una prueba hoy de fuego, puede encumbrar su carrera si consigue imponerse a Nair Melikian. Pero bueno, te voy contando un poco de Kevin Irakes. Cuéntame Gonzalo, porque estoy deseando ver esta pelea de MMA en el evento estelar de este Mixed Fight 47. Hemos cambiado de modalidad, volvemos a las MMA, aquí ya sabemos que vale prácticamente todo y estamos hablando de un dos veces campeón del mundo de grappling, el que está a punto de entrar en este ring de Mixed Fight. Y como digo, esto que vamos a ver hoy es un peleón. Vemos que el árbitro de esta contienda será el magnífico Jesús Arjona, que estará arbitrando este último combate de la noche de MMA. Pero tranquilos, que todavía queda el plato fuerte ese evento principal de K1. En la esquina azul, nacido en Georgia, africano de Armenia, del doido de Tosyan Dí, peleador de boxeo, karate, kickboxing, MMA. En la disciplina de karate, se proclamó 5 veces campeón de Armenia, 4 veces de Georgia, campeón de Asia y europeo. En boxeo, 7 veces campeón de Georgia, 5 veces campeón de Armenia, conquistador mundial del Arch Martial Conferexion. Es el número uno, con un pie metido en las ligas americanas, en la gran UFC. Un auténtico destructor, por primera vez en estas latitudes, que tiembla el pabellón para recibir a Mr. Nair, el ángel de la muerte, Melikian. César, a mí con ese currículum me ha dejado impresionado. El ángel de la muerte, Nair Melikian, hace presencia en la jaula, en el ring de Mixed Fight 47. Mira qué temple. Bueno, aquí sí que hay más títulos que en un videoclub, porque, vamos, se ha tirado 10 minutos para presentar todo ese palmarés. Tiene todo el catálogo reservado de títulos, este peleador. Sí. Y como decimos, se habla de que está coleccionando victorias para entrar en la UFC. Lo habéis visto primero en Mixed Fight. Te voy a contar una cosa, César. Cuéntame, Gonzalo, a ver qué tienes. Este chico, nació en Georgia, no entiende lo que es el modo tranquilo. ¿Sabes el mítico ejercicio de golpear un saco de forma tranquila, luego con rapidez y luego con potencia? Le he visto hacer todo el entrenamiento en modo ultrapotencia en el gimnasio Climent. Estaban alucinando. No se cansa. Tiene piedras en las manos. Sin parar, ¿no? No tiene forma de ir despacio. Ya está, mira, está en la foto oficial. Sale con marcas de sus batallas. No conoce la paz este hombre. Este tío coge a los más grandes de tu gimnasio y los pone a dormir. Los pone a ir al psicólogo, a reformularse su vida. El ángel de la muerte entra, el público está excitado por ver qué va a haber y veremos si Kevin puede conseguir romper la banca, asaltar las casas de apuestas y hacerse con la victoria. El ángel de la muerte como mote, ¿qué nota le pones? Dele uno al diez. No lo sé, pero a mí me deja tiritando, me deja temblando. Como decimos, Kevin Yates todavía tiene que decir algo. Todas las peleas de MMA son espectaculares por eso, porque cualquier cosa puede cambiar. Imagínate que consigue llevárselo al suelo y Nair ahí tiene menos recursos. Damas y caballeros, no parpadeen porque si parpadeen se lo pierdan. Nair va hacia adentro, tira ese low kick. Lo contesta el brasileño. Nair buscando, cuenta, cuidado la primera mano, cuidado la segunda y la tercera, lo quiere acabar rápido. Madre mía, la cuarta. Sigue conectando, se toma un poco de distancia, tiraba el overhand por encima de Kevin. ¡Oh, y la mano! Y otra vez, ya ha salido el bucal por ahí. Le arranca el bucal y dice que se lo ponga que no quiero pagar un dentista nuevo. Ha habido unas manos por ahí de arrancar cabezas, ¿eh, Gonzalo? Arranca cabezas, es una apisonadora, no baja el pie del acelerador, no tiene un ritmo lento, solo va hacia adelante y solo destruye. Por eso es el ángel de la muerte y otra vez caza. Y sigue cazando, y sigue conectando. ¡Y qué guillana está! ¡Lo ha terminado! ¡Se acaba la pelea! ¡Acabó la pelea! Interfiere Jesús Arjona. Golpes más. ¡Qué difícil es ser árbitro de MMA! Es muy difícil, es muy difícil ser árbitro porque tienes que, tienes en un lado de la balanza proteger a los peleadores y en otro lado de la balanza dar el espectáculo y permitir la pelea. Lo veíamos en la repetición, no sé si la realización puede volver a poner instante ahora mientras vemos qué pasa. Yo, en directo, mira, vamos a ver qué tenemos ahí, estaba combinando, ahí estaba buscando la mano, con esa llega primero, se juntan, llega segunda. Esa ha sido clara. Aquí son muy clas y en una de estas va a mirar el tendido. ¡Pum! Esa. Mira al fondo que hay al suelo y Jesús lo ve, lo tiene que parar. ¿Que luego se repone? Claro que sí, pero lo que ha intentado es protegerle porque había recibido cuatro manos y una de ellas la había hecho cara al suelo. Vamos a tener esa situación. Quewin abandona el ring de malas maneras, es un muy buen peleador, es un muy buen peleador Quewin, pero tiene que entender que Jesús Arzona lo que estaba haciendo era protegerle, proteger su integridad física. Lo ha hecho por él. Es muy complicada la situación.